...de Pablo Iglesias ha conseguido su plaza como profesor asociado. ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ubicada en el campus de Somosaguas, que está en el estado. Como pueden ver, hay grafitis, hay pintadas, hay símbolos anarquistas, e incluso hay fotografías de activistas latinoamericanos por los que se pide justicia. ...Viva en la Universidad Libre, pone en uno de los carteles de esta facultad, también en el exterior, hay alusiones al movimiento 15M, donde nació Unidas Podemos. Y yendo a la cafetería, las pintadas anticapitalistas son las que reinan. ...también incluso hay mensajes como Monedero de Emisión, cuando es Juan Carlos Monedero precisamente profesor de esta facultad que yace en este estado. ...en la planta de arriba las cosas tampoco mejoran y también hay proclamas como Stop Roles de Género, Puta España... ...o Viva Chávez enalteciendo al dictador venezolano. También hay mensajes en contra de la Iglesia Católica y podemos encontrar murales en los que se piden la libertad de líderes de la ultraizquierda, como Alfon, que está acusado de agresión sexual y de tener bombas en su posesión. La situación en los baños tampoco es la ideal y como pueden ver hay rayajos en rojo que simulan la sangre. En los lavabos podemos encontrar productos gratuitos de higiene femenina o si no que corre la sangre, como pone en dicha bandeja. La facultad también tiene aulas sociales, es decir, aulas dedicadas a los alumnos que quieran utilizarlas, donde hay incluso colchones o se pueden llevar animales. La situación en los ascensores y en las escaleras también está llena de pintadas feministas a favor del 8 de marzo e incluso la hoja y el martillo pintado en uno de los morales de la escalera. Y así es, así es la facultad en la que Pablo Iglesias está dando clase todos los jueves y viernes. Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, aquí en el Mundo al Rojo, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto este vídeo que ha emitido OK Diario, un vídeo que muestra el estado de la Complutense, concretamente en la zona de Humanes, donde están las universidades de Psicología y de Políticas y Económicas de la Complutense. El campus de Somos Aguas, concretamente. Este es el ejemplo de lo que quiere hacer la izquierda con la educación. Este es el ejemplo de cómo la izquierda y la ultraizquierda están destruyendo la educación. Eso, eso, en vez de ser un centro del saber, amigos, parece más bien una cueva de malandros. Una cueva de malandros. La pregunta que nos hacemos todos, ¿quién es el responsable de todo esto? Primero de todos, primero, lógicamente hay que decirlo, la Comunidad de Madrid, por permitir eso. Segundo, el rector, el rector de la Complutense, el decano de esa facultad. Y, por supuesto, amigos, los alumnos que están allí haciendo de todo. Es que hasta pueden ir a dormir vagabundos con perros, ya lo han visto ustedes, lo han escuchado. Pintadas de puta España, pintadas contra la iglesia, pintadas contra las empresas, halagando a dictadores y genocidas como Chávez, haciendo halagos a Alfon, por algún tipo acusado de agresión sexual y de llevar una bomba que quería lanzar supuestamente en una manifestación. Esto es lo que están convirtiendo las universidades públicas, la izquierda y la otra izquierda, en un centro de la Calavero Roca, en una rico taberna de tercera, que pagamos todos los otros amigos, todos los amigos de la resistencia. Por eso no podemos permitir dar un paso atrás, porque el comunismo y el marxismo están cada día más presentes y ocupando espacios públicos que pagamos todos los españoles. En el programa de hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, amigos. Por supuesto, hablaremos del terremoto en Moncloa tras el ridículo de Pedro Sánchez en Rabat. Hablaremos del chantaje que hace Pedro Sánchez. Atención, esta noticia es una auténtica bomba del chantaje que está haciendo Pedro Sánchez a Felipe VI. No se lo pueden perder. También tendremos que hablar de lo que está sucediendo en España con la inmigración irregular. Atención, que el 95% de los irregulares en España con orden de expulsión siguen en el país. Y todo gracias a un señor llamado Grande Marlaska, el ministro indigno del interior que gestiona por los destinos de nuestras fuerzas de seguridad y que es incapaz, incapaz de hacer cumplir la ley para evitar que haya asesinatos como el que se ha producido en Algeciras. Un programa que, como siempre les digo, siempre van a estar los mejores. Y, como siempre les digo, ¿quieren acompañarme un día más en la rebelión contra ese marxismo cultural? Pues con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy tendremos a don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa candidatura de Ramón Tamames ante la posible moción de censura de voz en el Congreso. Estará con nosotros también el señor Mbera, la voz elegante de la televisión española, junto a Razzalán, que nos va a hablar del yihadismo aquí en España. Y de las células yihadistas estará Guillermo Rocafort, para su victoria contra Ana Pastor. Y también tendremos la nueva figura que tenemos aquí en Distrito de Televisión, David Alemán, junto a Meibor Petit, que ha venido al otro lado del Atlántico, va a estar hoy en los platós. Y, amigos, en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Madrid, en Valencia. También nos pueden ver en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. También, como no, desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube que nos ven en Distrito de Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la Resistencia. Y si ustedes quieren colaborar con la cadena, pues pueden seguirnos en www.patreon.com.br DistritoTV, donde verán contenidos exclusivos de la cadena y, además, podrán colaborar con la televisión de la Resistencia. Decirles que ya no hay excusa para no ver Distrito de Televisión. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues se van directamente a la tienda y se baja la aplicación. Pone DistritoTV y se baja la aplicación que es gratuita. Si tienen un Smart TV, pues se van a la tienda del televisor, al Counter Store, y hacen exactamente lo mismo, tanto en LG, en Sony, en Google TV, Android TV, etcétera. Y, como no, si no lo tiene, si tiene un televisor antiguo, que no es inteligente y tendrá que comprar un 5-2-State, que sea compatible tanto con Amazon como con Xiaomi, como con Google Chromecast. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, el Roku. Hasta aquí un abrazo a todos los hermanos del otro lado del Atlántico. Y, amigos, vamos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy. Son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy, porque, como siempre, hoy tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder. A ver, las noticias vuelan y luego hablaremos más en profundidad. Pero lo primero de todo, tenemos que hablar de por qué hay una noticia que está rodando por redes sociales que habla de que la cúpula de interior podría quedar imputada en breve por recibir sobornos. Atención, esta es una noticia de ACODA que luego lo veremos, lo desarrollaremos más. Pero la pregunta que les hago a todos ustedes, ¿cómo es posible que sólo existiendo indicios de que puedan haber recibido sobornos, no sea una noticia que recorra todas las redacciones de los medios de comunicación? Esa es la pregunta que se la dejo a todos ustedes, que luego desarrollaremos. Porque lo que vemos cada día, que muchos, muchos periodistas, pues escriben al dictado de los partidos políticos. Lógicamente, nosotros escribimos al dictado de algo muy importante, que por eso nació este medio de comunicación, que es España. Nosotros no nos debemos a ningún partido político, nos debemos a nuestros telespectadores y a nuestra nación. Por eso nace este proyecto. Y por eso queremos contarles las cosas tal como son, caigan quien caiga. Aunque a veces caigan personas que a ustedes no les gustan, pero hay que decirlo, señores. Nosotros no vamos a halagar a esos garbanceros, a esos señores que van poniendo etiquetas de patriota. Yo no tengo que darles explicaciones a esos señores. Yo solo quiero a mi nación por encima de todo y me debo a ella y a mis telespectadores. Por eso, cuando vemos determinadas cosas, pues hay que sacarlas. Y es curioso que España esté sufriendo un ataque constante. No solo desde los medios de comunicación marxistas que manipulan la información de forma torticera, sino también desde una determinada opinión pública de centro derecha que quieren que todos cantemos al son que ellos digan. Eso que sepan ustedes que nunca, nunca lo vamos a hacer. Nosotros creamos opinión. No somos ovejas que vamos detrás del pastor. Y esto es un mensaje para todos aquellos que saben lo que han hecho. España está viviendo unas circunstancias muy delicadas. Con la ley del sí o sí de Irene Montero. Pero, atención, que cada vez son más los violadores que se benefician de su ley. Que cada vez son más los violadores que salen a la calle. Y también los datos que empiezan a decir las cosas como son. Porque nos dicen que el 20%, que el 46% de los condenados por violación, amigos, por agresiones sexuales en España, tienen origen extranjero. Y de ese 46%, el 20% del total son africanos cuando esa población representa solo el 2,4%. ¿Qué es lo que está pasando en España? Que somos incapaces de denunciar y hablar las cosas como son. Y de buscar soluciones a los problemas que hay verdaderamente. Pues, señores, aquí hay que ocultar la nacionalidad de los que violan, la nacionalidad de los que matan y la nacionalidad de los que roban. Mientras que si es un españolito, no solo no hay que ocultarlo, sino que hay que multiplicarlo. Porque ese es el lema que dice la izquierda. Mientras tanto, ¿qué vemos de Sánchez? Hemos visto a un señor Sánchez que ha ido a Marruecos, que de nuevo se ha puesto de rodillas. Y yo me hago la siguiente pregunta. Marruecos, señores, Marruecos no dejará de extorsionar a España hasta que Sánchez salga de la Monclua. Son tal los documentos que tiene Marruecos, son tal la información que tiene los servicios secretos marroquíes, que lógicamente, si Sánchez fuera un patriota, hubiera dimitido. Pero como no lo es, nos va a convertir en un títere de Marruecos. O sea, un país que es un país, se puede decir un país de tercer mundo. Un país que tiene sometida a una nación como España. Una nación como España que manda la mitad de su gobierno a Marruecos ni siquiera recibido por el sátrapa de Rabat. Yo, amigos, esto es de Aurora o Morel. Pero claro, ahí están lo que encontraron en el móvil de Sánchez. Ahí están lo que hablábamos hace poco. De lo que pasó el 11M y el señor Zapatero. Ahí están los negocios de Begoña en Marruecos. Ahí están tantas cosas que dejan al descubierto que España se está convirtiendo en un auténtico país pues casi vasallo del rey Moro. No va a hacer falta a este paso que conquiste en España como hicieron en el año 711. ¿Por qué no va a hacer falta? Porque directamente, amigos, tienen controlado a los gobiernos correspondientes. Tienen un gobierno títere y Sánchez se ha convertido en un títere de Marruecos. Y eso nos convierte a todos nosotros indirectamente en súditos de Marruecos. ¿Qué le parece a la historia? Y para colmo sale Sánchez y dice que va a dar 800 millones de euros para financiar Marruecos. Y para colmo les va a dar dinero para que se refuercen militarmente y con coches para la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Marruecos se está convirtiendo en una auténtica amenaza para un país llamado España. Si a eso le sumamos, si a eso le sumamos los tanques que se van a ir de la zona sur de nuestras fronteras a Ucrania, hacen que las plazas españolas de Ceuta y Melilla se conviertan en un objetivo muy apetecible para los marroquíes. Mientras tanto, aquí seguimos viendo First Day, seguimos siguiendo a Sálvame y seguimos mirando hacia otro lado. Y lo cierto es que el meteorito está cada día más cerca sobre España porque los datos del paro cada día reflejan que la situación es más grave. Los datos de la economía reflejan que la mayoría, cada vez muchísima más gente no llega a final del mes, que las colas del hambre cada día son más grandes. Y por mucho que lo oculten los medios de comunicación, el meteorito, amigos, se acerca, se acerca a España. Esperemos que haya un misil que sea capaz de acabar con ese meteorito, sino el meteorito, que se llama Sánchez y el comunismo, arrasará con España. Y viviremos unos años de hambre y piojos, que es cuando llegan esta gente que siempre arruina el país. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de seguir, permítanme conectar con don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer. Carlos, la verdad que hay muchísimas cosas que hablar hoy. Y concretamente es esa ofensiva que ha hecho el Consejo de Estado contra Sánchez. Dice la noticia siguiente, el Consejo de Estado frena iniciativas de hacienda en pleno choque contra Sánchez. ¿Qué es lo que le está diciendo el Consejo de Estado a Sánchez para que le esté poniendo contra las cuerdas en todas esas iniciativas que está llevando Hacienda y que de alguna forma son iniciativas que en un principio pueden sobrepasar los límites de la legalidad y de la Constitución? Bueno, vamos a ver. El problema que empieza a tener en materia legislativa Pedro Sánchez, efectivamente, es que él es el primero que está intentando sortear la obligación y la necesidad lógica de contar con unos organismos consultivos en materia de hacienda, en pactos con Esquerra, en determinados trámites incluso internos. Hay que recordar que en España se han tramitado en estos momentos unas normas que tienen una sospecha de doble imposición brutal, como pueden ser los impuestos adicionales a la banca, los impuestos adicionales a la energía, que muchos de ellos es que no hay manera de encontrarle legalidad porque lo que se denomina técnicamente el hecho imponible ya estaba ocupado. En materia de financiación autonómica estamos en las mismas. O sea, hay una cosa que es evidente. Se están concediendo distintas capacidades legislativas, dependiendo de unas comunidades, dependiendo de otras, para parchear una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que dice, oye, estaba ya mal diseñada de por sí. Sí, sí, pero es que lo están intentando estirar todavía más para beneficiar a determinados feudos. ¿Cuáles son esos feudos? Uno es Cataluña, el otro es País Vasco. El País Vasco va por un régimen especial, pero Cataluña va por un régimen general y no se puede continuar de esta manera. Le están empezando a sacar los colores en todo, pero tampoco es que sea una exclusiva de esto. Es decir, en materia del sí es sí famoso, sortearon todos los informes que había. En materia, por ejemplo, de la concesión y de los sistemas de concesión de los fondos Next Generation, acordados directamente la tramitación de cómo se iba a hacer el procedimiento y el protocolo, excluyó la necesidad de esos informes. Es decir, están intentando sortear todo porque tienen toda la intención de utilizarlo políticamente y lo que le están diciendo los arraímos consultivos es, usted no puede seguir así. Esa es la historia, Jesús Ángel. Porque además hay que dar buenas noticias, por un lado, porque hay que ver cómo Podemos se está degradando poco a poco, sobre todo después de esa desastrosa ley del sí o sí. Dice la siguiente noticia, la ley del sol sí es sí, provoca un descalabro en Podemos, que llega a perder 15 de los 35 escaños en el Congreso. Carlos, esto sería algo buenísimo para las próximas elecciones, que Podemos directamente se descalabrara y que no fuera ese comodín perfecto para que el sátrapa pudiera gobernar otros cuatro años junto a los filotarras independentistas y toda esta patulea frankenstein, ¿no? Lo que estás diciendo, cuidado, porque puede ser la clave de la pérdida de la gobernabilidad para el Partido Socialista. Por un lado están evidentemente los movimientos que hagan y la estrategia que lleven los dos principales partidos de la derecha, PP y Vox, pero por otro lado está la capacidad de movilización del electorado que pueda tener el Partido Socialista. Y aquí entramos en lo que estás comentando, Jesús Ángel, que es muy importante. Hasta ahora el Partido Socialista se ha identificado en determinadas cuestiones con Podemos y en otras intenta mantener aparentemente una supuesta distancia. Habrá votantes que lo perciban así, habrá otros que no. Lo cierto es que el Partido Socialista en la parte de voto clásico socialdemócrata, más moderado, más cercano a los planteamientos constitucionales, es muy complicado que en estos momentos obtengan mucho voto. ¿Por qué? Porque hay un desafío a la monarquía que es obvio, porque hay un asalto a la justicia que es obvio, porque hay una utilización de la fiscalía que es obvio, porque hay un desafío a la unidad de España que es obvio, porque hay una cesión permanente a Marruecos, a Esquerra, Bildu, porque hay negociaciones con los proetarras, porque se están soltando, ya hay más de 30 etarras que han sido escarcelados por el procedimiento de acercamiento, cesión de las competencias y decisión en el País Vasco de que se van a la calle. Todo eso está ocurriendo porque efectivamente y por mucho que ellos digan, y es verdad, o sea, el impulso inicial de la norma del CSI es de Podemos, pero es que es verdad que se adoptó en un Consejo de Ministros que es órgano colegiado y donde quien manda es un señor amado Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista va a tener un problema muy serio para activar el voto en la parte moderada, por llamarlo de alguna manera. Si además de perder eso, resulta que Podemos tampoco consigue aferrar a los más radicales de los radicales de los ultrarradicales que tienen ellos, el problema es que el bloque de izquierda se debilita por los dos costados y eso, cuidado, que sí que puede ser un problema muy serio, bendito sea, para el Partido Socialista porque necesita sumar todo eso. Luego, de todas formas, tengamos en cuenta una cuestión. Además, la multimarca en la que se encuentra en estos momentos, la izquierda, le va a hacer daño en unas generales. Es verdad que hay sitios donde se van a ver beneficiados. El voto separatista se concentra en poquito voto, pero en más reducido territorio. Por lo tanto, le corresponden más escaños, pero van a tener mucha división de marcas en las cuales compiten al menos tres. Es decir, se va a presentar el Partido Socialista en muchos sitios, se va a presentar Podemos en muchos sitios, en algunos sitios Podemos incluso se va a presentar fraccionado entre una y dos marcas y luego se presentan también determinadas formaciones, por ejemplo, en territorios separatistas se te presenta un Esquerra, en País Vasco se te presenta un Bildu, que en la presentación y en la obtención de escaños del Partido Socialista o de Podemos en esos territorios les va a sacar de la concesión de algunos escaños. Es decir, así como la derecha va a presentarse básicamente dividida en dos, en muchas de las plazas se va a presentar la izquierda dividida en tres o incluso en cuatro o incluso cinco formaciones. ¿Eso qué significa? Que nuestro famoso sistema, Leidón más circunscripciones, en el reparto de los denominados restos, de los famosos restos a quien le corresponden, va a hacer que sea más difícil que se le adjudiquen a partidos de la izquierda que a partidos de la derecha. Y repito, bendito sea Dios. Pues, Carlos, vamos a seguir con las buenas noticias, porque voy a leerte la siguiente noticia. Dice, Pablo Iglesias no se corta y amenaza a Pedro Sánchez diciéndole lo pagará. Dice, el pasado lunes Pablo Iglesias estuvo junto al periodista Aymar Bretos y la expresidente del gobierno, Carmen Calvo, en la hora 25, en cadena SER. El tema principal, como no podía ser de otra forma, el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que finalmente va a modificar la ley del solo sí es sí a pesar de la oposición de Podemos. En el horizonte, un posible pacto con el Partido Popular. Dice, ante esta posibilidad, Pablo Iglesias, que se supone está retirado de la política y, por lo tanto, no influye en las decisiones o en el pensamiento del partido que encabezó durante tanto tiempo, ha lanzado una amenaza directa a Sánchez. Un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la prescripción mediática de la derecha y la ultraderecha. Al gobierno esta ley le gusta. A Pedro Sánchez le gusta esta ley y lo dijo públicamente. Ha expresado el antiguo líder de Podemos que también ha asegurado que no es verdad que la ley del solo sí se rebaje las penas. Lo que ocurre es que hay muchos jueces que están aplicando mal esta ley. Después de poner el ejemplo de manera negativa de la ley de violencia de género donde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Iglesias ha acabado de lanzar la siguiente amenaza. Plantear a tu socio de gobierno que acepta lo que yo digo y pactas con el PP pues eso no lo voy a consentir y esto lo pagará muy caro Pedro Sánchez. Carlos, ¿tú crees que lo va a pagar muy caro Pedro Sánchez que pacten la ley del sí o sí lo pacten con el Partido Popular y no con Podemos o simplemente va a ser una bravoconada del señor Iglesias? Bueno, ya veremos si definitivamente Pedro Sánchez lo pacta con el Partido Popular. Ya veremos que yo todavía estoy por ver eso. Es decir, el Partido Popular le ha tendido la mano para que se frene esta locura. Estaba comprobando ahora los datos. Al menos 31 personas han sido escarceladas, violadores, violadores escarcelados. Lo digo porque Pablo Iglesias habla de que es la ultraderecha y al menos 369 personas han recibido ya una rebaja de penas. Abusadores, violadores, pederastas, etcétera. ¿Todos son de ultraderecha? ¿O es que lo que se ha convertido su postura o lo que ha sido siempre el comunismo es una ultralocura? Vamos a dejarnos ya de historias. Evidentemente esto no es una cuestión de negociar con el Partido Popular. El Partido Popular ha tendido la mano para, oiga, frenen ya esto, modifiquen la ley que esto es una auténtica barbaridad. Pero quien está percibiendo que es una barbaridad son todos los electores. ¿O es que hay alguna persona que quiere tener algunas de estas más de 30 violadores dando vueltas por sus barrios? Entonces vamos a dejarnos historias ni de derecha ni de izquierda ni medio pensionistas. ¿Va a tener peaje el Partido Socialista por cortar esta locura? No lo tendría si lo cortara. Yo estoy por ver que lo vaya a cortar del todo. Estoy por verlo. Lo digo porque el número de personas a las cuales se les va a tener que revisar el expediente no son estas 369 que ya saben que sí que se les rebaja la pena. El número total son 3.600 personas que están en situación de revisión de sus penas. Repito la cifra, 3.600. Vamos a ir viendo incrementos de las cifras rampantes día a día. Entonces, el Partido Socialista ya ha demostrado que es capaz de aprobar esta norma. La primera mención a la aprobación totalmente enseguida de esta norma cuenta con más de seis meses. Sabían desde hace seis meses que iba a suponer la suelta y la salida y la escarcelación de violadores. Lo sabían desde el primer día. Entonces, que ahora vaya a frenar el desprestigio por pactar, repito, yo estoy por ver que acepte la mano del Partido Popular para acabar con esta locura. Dos, en caso de que lo acepte, cuidado, porque todas las violaciones ya cometidas se pueden seguir acogiendo a la norma, incluso aunque se cambie, porque les beneficia la norma más beneficiosa para el reo. Punto dos. Punto tres, yo estoy por ver que incluso haciendo eso, porque el conteo va a continuar, es decir, el número de personas que van a seguir beneficiándose de la rebaja va a continuar. Precisamente por adherirse a la norma más beneficiosa, dudo mucho que le vaya a salvar de ese desprestigio. Otra cosa es que el pánico haya entrado ya en las filas socialistas y se den cuenta de que esto es un chorreo tan brutal, tan bestial, simplemente para hacer una comparativa. La doctrina Parot, que fue un escándalo brutal la eliminación y una barbaridad haberlo quitado, esa doctrina, supuso la salida de 77, en total, etarras y violadores. Repito que vamos por 369 rebajas de penas y hay que revisar un total de 3.600 casos. Entonces, esto, yo sinceramente estoy convencido de que no le va a pasar gratis a nadie, pero que deje de hablar tanto Pablo Iglesias porque el primero al que no le va a salir gratis va a ser a su partido, que evidentemente sigue siendo su partido. Como todos sabemos, por mucho que él se haya puesto detrás de un micro en su casa. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas con un programón. Adelántanos alguna cosa. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de algún que otro timo que le han colado a los pensionistas, que ese va a ser gordo, porque aquí estos hablan mucho de nosotros, nosotros somos los del escudo social. ¿Qué escudo? ¿Qué escudo? Ni escudo, ni social, ni nada. Esto es el saqueo permanente. otro timo más. Otro timo más. Esto parece una película de Tony Leblanc con el Partido Socialista, ¿no? Pues sí, básicamente. Básicamente. Carlos, un fuerte abrazo, te vemos mañana. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar porque la cosa va cogiendo cada vez más velocidad. Y mire lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez chantajea al rey Felipe VI. Atención, dice lo siguiente, dice Felipe VI ha cumplido 55 años. Felicidades, majestad. Pero me temo que no será un cumpleaños alegre porque el actual jefe del Estado, además de ninguneado por la Moncloa, vive en chantaje permanente del jefe del Ejecutivo, un chantaje con nombre propio, el de Juan Carlos I, su padre. En otras palabras, Pedro Sánchez no admite que el emérito regresa a España, no antes de las próximas elecciones. Para entendernos, los socialistas consideran que a día de hoy las elecciones las ganará el PP y el asunto está en conseguir que junto a Vox no logren mayoría absoluta. Sánchez necesita que la mayoría de la moción de censura, todos, hasta independentistas y proletarras, sumen 176 diputados. Y necesita también que Felipe VI no sufra la tentación que ya sufriera, por cierto, por boca de un socialista, Felipe González, en lo que se conoció como Operación Borrell, de nominar a otro que no sea el mismo, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Naturalmente, Sánchez sabe que no puede evitar la vuelta de Juan Carlos I si a este le viene en gana, pero el chantaje es doble. El padre le chantajea con lanzarse a reclamar la Tercera República, idea que tanto anhela a sus socios de gobierno si se atreve a regresar. Al hijo con lanzar toda la bruneta mediática progresista contra el emérito. Lo que no puede los tribunales lo podrá en la prensa y en la calle. Que bien puede constituir la introducción de una condena penal. Luego, está el calendario, principal elemento político. El 31 de octubre, la princesa del honor cumplirá 18 años. Con la mayoría de edad podría o no, no es necesario jurar la constitución, pero, en cualquier caso y ante cualquier imprevisto, ya podría sentarse en el trono. Las elecciones en España pueden convocarse hasta el 10 de enero, terminada la presidencia europea de Pedro Sánchez. En cualquier caso, el presidente no quiere a Juan Carlos I en España antes de esa fecha. Sabe que el emérito, por muy sacudido que ande en las redes sociales, posee un tirón popular y muchas amistades dentro y fuera de España. Fuera, desde luego, muchas más que su hijo. Esto es España, un presidente de gobierno chantajeando a un jefe del Estado y un jefe del Estado incapaz de enfrentarse al chantajista. Amigos, atención a esta noticia que es brutal en todos los sentidos. La amenaza que está recibiendo el actual jefe del Estado por medio del presidente del gobierno, el señor Sánchez. Amenaza a su padre de que no vuelva. Amenaza con un auténtico juicio mediático para movilizar las calles, movilizar los medios afines y sobre todo introducir en los tribunales una posible acusación al rey en mérito. Esto es una vergüenza en todos los sentidos y sobre todo, todo esto sin que el jefe del Estado sea capaz de revolverse y de volverse a Pedro Sánchez porque si algo tiene la monarquía en España es que la mayoría le seguirá, Majestad. Le seguiremos porque ya lo pudo ver usted cuando dio el discurso contra los sediciosos en Cataluña como el pueblo le siguió cuando se convirtió en un líder, en un estadista ante la ignación del señor Rajoy. Y aquí, aquí, quítese los complejos porque su padre es querido por el pueblo. es verdad que hay cosas que mejor no hablar pero es querido por el pueblo y si la gente tiene que elegir entre un sátrapa como Sánchez que quiere imponer una república marxista-leninista y una monarquía parlamentaria-democrática, el pueblo español le va a apoyar y no tiene que dejarse chantajear, no tiene que dejarse chantajear ni ahora ni nunca porque por encima de todo está la nación que se llama España y si no exista España, si no existiera España no necesitaríamos monarquía porque sería el fin del reino al cual representa. en definitiva majestad tiene que dar un golpe encima de la mesa, dejar de al lado, dejar de lado a esos consejeros zafios y poner las cosas en su sitio, poner a Sánchez en su sitio. Sánchez si no ha proclamado la tercera república es porque todavía no ha podido, por lo tanto es mejor darle un golpe ahora que cuando tenga ya todos los soportes de poder y cuando le tenga todavía más sometido bajo su bota porque el momento de la batalla es ahora, no después de que Sánchez tome el poder absoluto y ahí lo dejamos amigos y ahí lo dejamos seguiremos informando. Vamos a seguir porque dice lo siguiente dice que el juzgado investiga a la cúpula de los ministerios de defensa e interior por fraude fiscal y blanqueo de capitales esto es una noticia de Acodad dice la audiencia provincial de Toledo ha revocado el archivo que había acordado el juzgado de instrucción número 4 de Talaverera de la Reina y además le ha ordenado que impute a la ministra de defensa Margarita Robles al ministro de interior Fernando Grande Marlaska a la nueva directora de CNI Esperanza Castelero y a la directora de la guardia civil María Gámez por fraude fiscal y blanqueo de capitales se lo he adelantado anteriormente se lo ha adelantado esto es la audiencia provincial sobre un recurso que se ha hecho y según esta noticia siempre según la noticia de Acodad pues ha dicho que habría que imputar imputar no significa absolutamente nada significa que tiene que investigar el juzgado y por lo tanto si imputa a la cúpula de interior y a la cúpula de defensa pues estarían imputados para tener unas garantías legales ante los delitos que se les acusan ya la semana pasada les hablé de como Hacienda los datos de Hacienda pues marcaban indicios muy claros de un fraude fiscal de la señora Margarita Robles de hecho los tribunales dijeron que no podía juzgarse eso porque había prescrito pero Hacienda había investigado y decía que había indicios claros de delito fiscal más de 6 millones de euros decían la información de Acodad también hemos informado de que supuestamente hay pruebas o hay indicios de que el señor Margarán de Marlaska también ha recibido dinero y tiene ese dinero en paraísos fiscales junto a la directora de CNI y junto a la directora de la Guardia Civil de España amigos si esto es verdad y simplemente porque salga ya un tribunal y diga a un tribunal inferior una audiencia provincial y diga a un juzgado de instrucción que tiene que investigar esto esto ya sería noticia para abrir todos los teriarios de España ¿qué sucede cuando un país ante un hecho supuestamente tan grave que no estamos diciendo que hayan cometido los delitos que no tienen que ser juzgados tienen que ser condenados estamos diciendo que hay indicios importantes y que los tribunales pues lógicamente lo han visto y ha dicho que se investigue esto no tendría que ser la apertura de todos los teriarios a nivel nacional esto no tendría que marcar las pautas para ver de qué calaña supuestamente son las personas que nos representan son los ministros del gobierno del reino de España porque amigos si esto es verdad estamos ante personas que no tienen ni ética ni moral ni dignidad para ocupar ese cargo pero sin embargo lo que vemos día sí y día también es que es mejor esconder la basura que no se sepa y que siga la fiesta pero llegará y lo voy a repetir llegará un día que no habrá fiesta porque la fiesta ¿saben quién la va a pagar? todos ustedes incluido yo y por lo tanto cuando haya que pagar la fiesta y ya sabemos cómo se pagan las fiestas socialistas y la corrupción socialista que la pagamos nosotros empobreciéndonos más y engrosando las colas del hambre pues amigos cuando se acabe la fiesta y vean que son ustedes las que tienen que pagar pues pondrán el grito en el cielo pero el grito en el cielo hay que ponerlo ahora porque la corrupción o la supuesta corrupción está impregnando las altas instituciones de un país que se llama España vamos a seguir vamos a seguir porque vamos a darles novedades del juicio de Ana Pastor por la contabilidad fraudulenta y mala plaza y mercantil y fiscal de neutral es todo lo que dice nuestro querido nuestro querido Guillermo Rocafort no sé si está al otro lado ya de Sky buenas noches Guillermo ¿cómo estás? muy buenas noches querido amigo fenomenal ¿cómo estás? Guillermo voy a hacerte una pequeña introducción de una pequeña nota de prensa que nos has mandado para que la gente se ponga al día y luego ya lo vamos aclarando si te parece bien nos dices en tu nota dice Ana Pastor no tiene relación profesional como verificadora de ningún tipo con neutral luego dice también que la fiscalía considera que la demanda de Ana Pastor debe ser rechazada por vulnerar la libertad de expresión de información y de cátedra del demandado Guillermo Rocafort tercero existe confusión de patrimonio entre Ana Pastor y Neutra cuatro Neutra practica sistemáticamente el diferimiento fiscal y omite información relevante en sus memorias contables sobre sus relaciones mercantiles con Ana Pastor quinto Neutra estuvo en causa legal de liquidación y concurso de acreedores y sexto la juez no ha permitido incomprensiblemente y sin fundamental su decisión que el demandado interrogue a la demandante lo cual es algo muy grave en un procedimiento judicial de esta naturaleza señor Guillermo Rocafort usted ya estuvo aquí en un programa en el cual hablaba que había serias dudas sobre la contabilidad tanto de Neutra y que claro Neutra está dirigido por la inquisidora real del reino la señora Ana Pastor que ahora dice directamente que ella no tiene nada que ver con Neutra que ella no cobra de Neutra que ella solo cobra de A3 Media explíquelo usted porque es el principal protagonista después de recibir pues esa demanda de esta inquisidora general del reino Pues sí la verdad es que como bien has explicado querido amigo fue verdaderamente sorprendente oír eso de boca del asesor fiscal de la señora Neutra perdón de la señora Ana Pastor y de Neutra que no tiene ninguna relación la señora Ana Pastor con su sociedad Neutra ni profesional ni por cuenta propia ni por cuenta ajena es como si realmente Ana Pastor fuera allí pues no sé a charlar con las amigas a tomar el café o a contarse cotilleos cuando la estamos viendo sistemáticamente desde Twitter desde su cuenta oficial en Twitter como está siempre enviando fact checkings de Neutra al final yo creo que desde un punto de vista fiscal y un punto de vista contable ha quedado acreditada pues que no tiene que ella pues alega que no tiene ninguna relación o sea realmente yo realmente ayer bueno realmente todo el juzgado porque acudieron varias personas porque eso es una vista pública el juicio nos quedamos todos perplejos porque realmente nos está engañando nos está engañando porque si la señora Ana Pastor no tiene una relación profesional con Neutra realmente que está verificando o sea su fact checking no tiene ningún tipo de participación por su parte y luego por otra parte por parte de Ana Pastor quiero decir y luego otra cosa que también quedó contrastado como hecho declarado probado ayer por el testimonio de sus asesores fiscales la absoluta confusión de patrimonio que hay entre la señora Neutra cuéntanos usted eso bien la confusión que existe ahí bueno por ejemplo el tema de la el tema de la marca Neutra a nivel europeo fue otorgado en el 2017 lo solicitó la señora Ana Pastor y entonces bueno pues parece que se la ha cedido se la ha cedido a Neutra la marca la marca que es Neutra pero sin ningún tipo de contrato sin ningún tipo de retribución el asesor fiscal dijo que es una cesión tácita pero desde un punto de vista mercantil societario profesional eso no es así lo que tiene que ver es o un alquiler de marca de tal manera que Neutra la compañía pagara a ella a Ana Pastor como titular de la marca Neutra un canon un royalty un fee o bien que la señora Ana Pastor haya aportado esa marca a la propia sociedad mercantil Neutra social limitada como una aportación no dineraria es decir que forma parte de su activo y por lo tanto bueno pues es una forma de dar pues hay aportaciones dinerarias y luego aportaciones no dinerarias pero realmente que el tema de la marca que me parece que es capital un tipo de sociedades de esta naturaleza de verificación y de un programa realmente se plantea una cesión tácita y que por otro lado este tipo de contrato porque esto evidentemente es un contrato no esté contemplado en la contabilidad ni siquiera en las memorias contables como establece la ley eso amerita pues que hay una confusión de patrimonios y realmente podemos encontrarnos con que Neutra es un negocio simulado porque realmente este tipo de confusiones esta forma de hacer las cosas tan chapuceramente evidencia que bueno pues hay anomalías que era lo que yo se tenía en mi artículo y además a todo esto que nos quedamos todos sorprendidísimos la primera la señora magistrada es cuando declaró que la señora Ana Pastor no tiene ninguna relación profesional con Neutra con lo cual nos quedamos todos y bueno ¿en qué mundo vivimos? pues vivimos en el mundo de las mentiras y de las feis de la izquierda vivimos en el mundo de Neutra ¿no? decía usted lo siguiente que dijo usted que Ana Pastor es una creadora de búhos judiciales y hasta el punto que no está casada con el señor Ferreras llegó a negar que estuviera casada con el señor Ferreras cuando ella siempre ha afirmado que estaba casada con el señor Ferreras o sea en su juicio hemos descubierto que hasta hasta eso ha llegado a mentir ¿no? que dijera que estaba casada con el señor Ferreras y al final no está casada con el señor Ferreras efectivamente la demanda habla de un matrimonio entonces yo intenté en su momento preguntar por el régimen jurídico matrimonial ella en su demanda decía que sí estaba casada con el señor Ferreras exacto la demanda dice que están casados pero luego el señor están arrejuntados viven el pecado ¿no? no lo sé yo intenté hacer un fact checking en el juicio de cuál es el régimen económico matrimonial si tienen capitulación es un tipo de acuerdo ¿no? porque realmente además es un tema que yo creo que tiene mucha influencia en el procedimiento y aparte que es de gran interés público y tal entonces en ese momento la jueza me cortó de raíz porque no permitió que yo siguiera preguntando a ese respecto cuando ella en la demanda dice reiteradamente que conforman un matrimonio y por otro lado según es público notorio en internet el señor Ferreras ha dicho que en la vida piensa casarse porque no cree en la institución matrimonial ¿no? entonces bueno pues si no trabaja neutral dice que está casada y luego realmente no está casada digo la demanda que ha recibido eso es un despiporre ¿no? entonces bueno pues espero que ser absuelto de esta patraña judicial de la señora Ana Pastor porque realmente si ella no conoce cuál es su régimen económico matrimonial o en qué situación vamos a decir legal existe su relación de pareja con ese otro gran factotum de los medios de comunicación que es García Ferreras pues entonces si me van a si van a engañar al tribunal con su situación matrimonial pues lógicamente eso queda en muy mala posición señor Rocafort imagínese usted que como se acuerda de la serie de V se quita la careta y dice que ya ni siquiera es Ana Pastor que es un extraterrestre que ha venido del espacio ¿no? o sea porque al caso ya de de falsificar pues sus relaciones personales de falsificar o entre comillas de parecer que falsifica su relación con neutral porque dice que no tiene ninguna lo siguiente ya será que sea una doble que ha venido del espacio ¿no? o puede ser un caso de reptiliana puede que sea realmente una reptiliana y entonces claro ahora mismo en el momento en el que hay un procedimiento judicial y se le pregunta como dice yo a su asesor pues están empezando a surgir muchas incongruencias yo animo a los medios de comunicación no el tuyo por supuesto que es de los poquitos que me ha dado la da esta cuestión la relevancia que tiene sino a los digamos a las televisiones generalistas que investiguen en esa posible naturaleza reptiliana porque realmente ya esto todo es kafkiano o sea realmente tenemos una verificadora que no es verificadora que se está casada pero no está casada que la marca es suya pero no es suya se la ha pedido tácitamente entonces esto es un desmadre o sea vivimos en un mundo donde en una nación donde los medios de comunicación lo verdaderamente grave está en manos de personas como señora Pastor por cierto si esta nómina de una empresa y lo reconoce que es a tres media me gustaría saber que hace una empleada de tres media verificando noticias en neutral porque ella verifica noticias eso es público y notorio aunque diga que no es decir que ficha en antena 3 y se va a su chiringuito de quien cobra verifica noticias del grupo de tres media la señora Pastor porque he visto por ahí que no verifica estos son los temas que nos interesan a los españoles y sobre todo la censura informativa y el hecho de que me hayan llevado a mí los tribunales siendo además experto en temas de contabilidad y fiscalía siendo doctor en economía y tenga que yo probar que mis conocimientos son los acertados es lo verdaderamente también relevante de esta cuestión sobre todo el poder que tiene un poder omnímodo que de alguna forma intenta de alguna forma censurar a otros medios para que no hablen porque ella dijo en la demanda que su situación patrimonial no es una cuestión de interés público se equivoca mucho la señora Pastor por supuesto que sí hay infinidad de noticias de cómo se está forrando a través de neutral en donde trabaja pero no trabaja o sea es realmente la contradicción personificada en un ente que puede ser reptiliano no hay que olvidar esa opción pues don Guillermo seguiremos hablando de neutral estrolas SA que es la que le ha demandado usted efectivamente seguiremos hablando de los bulos de las mentiras y seguiremos descubriendo cosas de ellos porque esto es alucinante es los pájaros disparando a las escopetas un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias buenas noches gracias buenas noches y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque es increíble bueno en primer lugar quiero daros las gracias porque ya cuando éramos Invencibles 2 va por su tercera edición tengo que dar también las gracias aquí a don Federico Gemino Santos por esa excelente entrevista que me hizo la semana pasada y por cómo está ayudando a promocionar la historia de España y concretamente este libro desde aquí agradecérselo y a partir de aquí voy a leerle lo siguiente porque miren el esfuerzo que hacemos algunos para difundir la historia de España y mientras tanto en los colegios y determinadas editoriales pues están haciendo directamente o les están educando en la leyenda negra a nuestros niños en los colegios y concretamente aquí en la Comunidad de Madrid estamos hablando de la siguiente noticia dice la editorial Cambridge señalada por mofarse de los reyes católicos en un libro de texto dice la editorial Cambridge está en el punto de mira de algunas organizaciones por mofarse de la historia de España en un libro de texto dirigido a alumnos de quinto de primaria un miembro de la asociación cultural héroes de Gavite fue el primero en alzar la voz al constatar que sus hijos estaban estudiando un contenido que reforzaba las tesis de la llamada leyenda negra en un centro privado bilingüe de la Comunidad de Madrid entre otras lecciones los autores del libro de la polémica enseñaban que el imperio español se caracterizaba sobre todo por expulsar a judíos moriscos y gitanos y también por tener que hacer frente a las plagas de peste para ilustrar este escenario aparecen ratas dibujadas pisándoles los talones a los reyes además los reyes católicos se citan como los artífices de la inquisición una suerte de policía secreta cuyo objetivo era llevar a término estas políticas de unificación peor que la inquisición española fue Antonio de Nebrija en 1492 se escribió el primer libro de gramática española y los niños de hoy siguen sufriendo sus torturas bromeaban desde la editorial Cambridge en la misma línea a Felipe II le pintan como un villano y a Carlos V pisando el mapa de toda Europa por otro lado la guerra de los reyes católicos para doblegar al reino nazarí en Granada deriva en el mito sobre la falta de higiene de los cristianos la leyenda negra en los libros de texto en inglés que se estudia en algunos colegios de Madrid no hace falta buscar enemigos fuera de nuestras fronteras los principales los tenemos dentro denuncia la asociación cultural héroes de cavite a través de las redes sociales es impresionante la desvergüenza mostrada a la historia de España y sobre todo la ineptitud de quien ha autorizado este libro añaden pues para que vean amigos para que vean voy a enseñarles una serie de fotos la primera dice habla lo siguiente así no la ponen en pantalla dice que peor que la inquisición española pues ha sido la gramática de Antonio Nebrija de 1492 que todavía los niños la sufren a día de hoy su tortura otra foto habla de que Felipe II declaró la guerra a Guillermo de Orans en Holanda pero este no fue suficiente y en 1580 conquistó Portugal y su imperio hay que recordar que Felipe II no conquistó Portugal y su imperio a ver vuelvan a que no conquistó Portugal ni su imperio porque Felipe II heredó el reino de Portugal y las cortes portuguesas le reconocieron como rey de Portugal y fue Antonio de Crato el bastardo Antonio de Crato ilegítimo el que se levantó de forma ilegítima contra el rey de España y el rey de Portugal que era Felipe II y Guillermo de Orans que era pues un traidor suelo de tercera fue el que se levantó contra el rey legítimo de Holanda o de los Paísos Bajos o de las Provincias Unidas por lo tanto vayan hablando con un poco de seriedad vamos a seguir con más cosas dice la siguiente foto mira y discute puedes identificar alguno de los elementos histéricos en la pintura y ponen ahí lo ven ustedes y ponen al duque de Alba perseguido a los reyes de España perseguidos por las por las ratas bueno y ya para terminar pues una de reyes católicos ahí lo tienen ustedes esto es España ahora váyanse fuera eh dice el rey católico a los árabes a los moros de Granada y dice eh la reina católica estos moros dice pone directamente estos moros no tienen ni idea de nada pero bueno es que es alucinante es alucinante señores como vamos a luchar contra la leyenda negra como vamos a luchar contra las mentiras que se ha dicho desde España si se está educando a nuestros niños en las escuelas no de Cataluña no de las vascongadas no de Galicia sino de Madrid se está educando en la leyenda negra y en el odio hacia nuestra historia sacando a nuestros principales personajes históricos de forma despreciable tratando la gramática de Nebrija que hay que decir que España que el español fue el primer idioma que tuvo una gramática que los ingleses la tuvieron siglos después y que hay que decir que los reyes católicos fueron los padres del primer imperio global de la historia eso es lo que tenía que enseñarle en los colegios a nuestros niños señor consejero de educación que no solo tiene la universidad de Somosaguas hecho unos zorros sino la educación y dejémonos de demagogia y saquemos las cosas aquí en claro que no es cuestión de decir darse golpes de pecho y ponerse banderitas de España no el patriotismo se demuestra actuando y los gritos de Tarzán y los golpes en el pecho a mí no me sirven porque miren los resultados miles de niños educados en la leyenda negra mientras otros nos dedicamos a lavar la historia de España pues todo esto cae en saco roto cuando las escuelas con dinero público se les enseña la leyenda negra antiespañola que vergüenza vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Santiago Álvarez el varón que le tenemos aquí buenas noches don Santiago ¿cómo está usted? muy buenas noches muchas gracias por contar con nosotros don Santiago en un primer lugar usted ha preparado ha preparado un escrito la organización que usted representa donde demuestran a las claras denuncias ante la Unión Europea que en España verdaderamente no hay una división de poderes todo el mundo ya sabe que bueno con la ley de 1985 la ley orgánica de Felipe González rompía la división de poderes pero usted ha descubierto que hay algo más no solo es que los políticos eligen a los jueces directamente sino que los políticos por medio del observatorio de igualdad pueden sancionar directamente a los jueces hasta ese punto está pervertida la democracia en España es muy grave la situación si me permite un 30 segundos la Unión Europea ha sancionado a Polonia y a Hungría por no respetar el Estado de Derecho entonces la Unión Europea dice yo te voy a dar dinero a los países europeos siempre y cuando se puedan verificar el buen uso de esas ayudas entonces se llama cláusula de condicionalidad y eso es muy importante el respeto al Estado de Derecho entonces el español Juan Fernando López Aguilar presidente de la Comisión de Justicia y Libertad desde el Parlamento Europeo ha perseguido a Polonia y Hungría porque entiende que no se respeta el Estado de Derecho es decir la separación de poderes el Estado de Derecho es uno de los principios básicos de Europa bien es decir que por un lado tenemos legislativo poder ejecutivo poder judicial son tres órganos totalmente diferenciados porque la idea es que no puede ser juez y parte luego lo que el juez no puede dictar las leyes porque entonces haría las leyes a su gusto entonces esa separación de poderes que ya hablamos de esto hace muchos siglos es fundamental separación de poderes ¿por qué? porque el juez debe de poder investigar instruir un caso contra por ejemplo cuando habéis comentado el tema de los libros de texto bueno pues tiene que haber alguien que pueda perseguir esas manipulaciones porque es gravísimo el tema de cuando habéis comentado el programa de televisión neutral bueno pues alguien puede debería de poder investigar esas mentiras que está casada no está casada que si forma parte que si no forma parte y tal entonces un juez debe de tener total libertad para poder investigar instruir bueno pues entonces el problema que tenemos en España y esto es desde el año 2004 no es reciente es que tú tienes el CGPJ que es el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano que coordina un poco a los jueces luego se está hablando mucho de los 20 vocales los 20 vocales del CGPJ es que si un partido que si otro partido que si un color otro color y tal bien lo que nadie está hablando es lo que es la comisión disciplinaria la comisión disciplinaria es el órgano que se encarga de dar las collejas a los jueces un poco díscolos o bueno pues jueces que el poder entiende que bueno poder no pero el CGPJ entiende que no lo están haciendo bien esa comisión disciplinaria en la actualidad son siete miembros esos siete miembros son cuatro magistrados y tres son ilustres del mundo del derecho esos tres uno de esos tres ilustres del mundo del derecho es una señora que se llama Ángeles Carmona que es una secretaria judicial ni siquiera es magistrada es una secretaria judicial que sabe mucho y esa es la que presidente y ella es la presidenta del observatorio de igualdad eso entonces ella es la presidenta de ella es la presidenta del observatorio contra violencia doméstica y de género dentro del CGPJ claro si luego ves en la propia información de la página web del CGPJ quién es realmente el observatorio te das cuenta que lo controlan tres ministros igualdad que no sé si has oído hablar de Irene Montero justicia Pilar Job y Marlaska ministro de interior más el fiscal general del estado que antes era Dolores Delgado y ahora Salvor García ¿y qué tipo de sanciones puede poner el observatorio de igualdad del Consejo General del Poder Judicial? entonces ¿qué es lo que ocurre? el observatorio la presidenta no el observatorio la presidenta es uno de los siete miembros de la comisión disciplinaria en el año 2004 siendo ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar el que ha sancionado ahora por venir a Hungría Cándido Conde Pumpido el actual presidente del Tribunal Constitucional Zapatero entonces ellos lo que hacen es que en ese periodo en el 2004 la presidenta del observatorio era la presidenta la nombra presidenta de la comisión disciplinaria por eso desde el año 2004 hay ese sesgo de género supuestamente para proteger a las mujeres pero precisamente no es casualidad que hemos visto muchos jueces que han perdido su condición de juez eso es precisamente porque se le han hecho unas campañas brutales por no aplicar políticas de género o sea no por no aplicar la ley sino por no aplicar políticas de género ahí está entonces la perspectiva de género hay que desterrarla de los jueces los jueces deben de aplicar la ley punto lo que no pueden hacer es aplicar una perspectiva sea la feminista sea la ley GTB sea la musulmana sea la animalista no ellos tienen unas leyes que tienen que aplicar y entonces los jueces son los que interpreten esas leyes que eso ocurre cuando un juez es un poco díscolo bueno pues o le quieren apartar como hace la comisión disciplinaria bueno pues le sanciona le aparta le bueno le traslada y la gente podría recurrir digamos esas sentencias porque de alguna forma está viciado de antemano con las estructuras del Consejo General de Poder Judicial determinadas excedencias por el condicionamiento que tienen los jueces que hacen que no sean libres claro entonces nosotros cometimos el error de denunciarlo al Tribunal Constitucional y entonces le dijimos al Tribunal Constitucional hay una cadena de mando que permite al gobierno la presidenta del gobierno dar un toque de atención al observatorio que la presidenta está en la comisión disciplinaria y entonces nos contesta al Tribunal Constitucional que no hay interés constitucional y nos contesta un tal cándido Conde Pupido entonces claro las hemos contestado al Tribunal Constitucional que nos parecía un poco feo que justamente la persona el fiscal general del estado que montó este tinglado en el año 2004 con el actual presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades que nos contestara a él porque él era justamente una de las partes entonces ¿qué le ocurre? la única forma es salir del sistema español y entonces es muy importante que si alguien considera que no ha tenido un juicio justo porque el fiscal no olvidemos que el fiscal general del estado en la fiscalía existe lo que se llama el principio de jerarquía el fiscal general del estado es el que manda de alguna manera sobre el resto de los fiscales como tienen que actuar si alguien entiende que no ha tenido un juicio justo porque el fiscal general del estado está en la comisión disciplinaria pero también el fiscal emite un informe es presentar una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el Tejue que está en Luxemburgo no es el Tribunal Europeo de Estados Humanos de Estrasburgo no es el Tejue porque el Tejue es el famoso entonces que ahí es donde tendrían digamos la gente ahí está e informar y vincularlo con oiga España tiene esta cadena de mando y hay que vincularlo siempre con el tema de pasta porque entendemos bueno es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la obligación de intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas y esto claramente este sistema es una amenaza a las finanzas europeas porque claro el dinero que Europa está enviando a España si los jueces intentan investigarlo estarían estarían condicionados están recibiendo un toque de atención efectivamente pues la verdad que nos ha quedado bastante claro bastante claro todo esto don Santiago seguiremos investigando nuestro tema y muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo muchísimas gracias a vosotros y amigos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad quiero darles el siguiente consejo o sea si quieren ir a un hotel pues especial único en la Costa del Sol pues vayan al Hotel Las Dunas Hotel Las Lunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejonecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque viene José Antonio Vera viene David Alemán viene el señor Roberto Centeno y Jorge Vázquez para hablarnos sobre todo de esa noticia señor Tamames puede ser el candidato de voz en esa moción de censura y hablaremos como no del terremoto en Moncloa tras el desastre de la gestión de esa reunión en Rabat donde fue tratado como un minundi el señor Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo contará no se vayan Gracias por ver el video.